El compañero de fórmula, ¿no? El compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner también dijo lo siguiente cuando estaba retornando ya desde su viaje de Santa Cruz aquí a Buenos Aires. A Buenos Aires. No, yo estoy seguro que Cristina va a poder probar que la imputación es absolutamente falsa porque además es un disparate que Cristina esté involucrada en esa causa. Lo he escrito, lo he hablado siempre, estoy seguro que es así. Nos cambiamos mensajes ayer, pero no pude hablar. Espero verla a la tarde. Pude leer los tuits que publicó en la jornada de hoy precisamente sobre... ¿Y qué opinión le merece? Bueno, es que lo que dice es razonable, ¿no? El fiscal que... Hay un fiscal en la Argentina que está rebelde escapándose de los jueces y ella está sentada ahí por un hecho que no es absolutamente ajeno a ellos. Para que la gente entienda, una de las imputaciones que salieron del procesamiento de Cristina es que Cristina mandó el presupuesto y lo aprobó. Es mucho, ¿no? En los últimos días, bueno, usted fue muy duro principalmente con todos los jueces que investigaron a Cristina y a todos los gobiernos de Cristina. No, yo no fui duro con los jueces que investigaron a Cristina. Casanelo investigó la ruta del dinero K, lo que llamaron los medios la ruta del dinero K, y yo lo elogio como un gran juez. No, de ningún modo. ¿El Polini? Firmo un procesamiento y el procesamiento pone que Cristina ha incumplido los deberes de funcionario público porque ha aprobado presupuestos que el Congreso de la Nación disponía que se hagan obras en Santa Cruz. Ahora, usted está citado... Eso es un disparate. Usted está citado como testigo. ¿Qué se puede saber de lo que va a aportar? No tengo ni idea que me van a preguntar, pero cuando me pregunten les cuento. Soy testigo, no sé que me van a preguntar. ¿Qué considera que lo están citando usted como testigo? Supongo que porque fui jefe de gabinete y entonces querrán saber algo de cómo el Estado funciona en este punto. Supongo que será eso. ¿Cree que la intención es empañar la campaña electoral con esta causa? Definitivamente, definitivamente. Empezaron este juicio tirado de los pelos. Pero bueno, la verdad es que yo estoy muy seguro que Cristina va a poder probar su inocencia y estoy seguro que cuando los tribunales funcionen como Dios manda, algún tribunal, tal vez sea este tribunal oral, de cuya imparcialidad no puedo dudar, no me han escuchado decir nada estos jueces. Quisiera que, estoy seguro que si analizan las cosas como jurídicamente corresponde, respecto de Cristina no le van a cargar culpa. Ahora, esta causa tiene varios imputados, no solamente Cristina Fernández, hablamos de Julio De Vido, hablamos de Lázaro Báez, ¿sale en defensa de ellos también? Yo estoy hablando de Cristina, estoy hablando de la situación de Cristina, que es lo que me ocupé de estudiar. ¿Qué pasa con los demás? Porque, a ver, fueron funcionarios... No voy a opinar más nada, voy a hablar de lo que sé. De lo que sé hablo, del resto no.